Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el tercer webinar de Wikimedia México. Yo soy Claudia Muñoz, directora de Wikimedia México. El día de hoy nos acompaña Salvador. Él es integrante de Wikimedia México, es también integrante de Cuestes Comuns México y es abogado. Y el día de hoy nos podrá platicar un poco sobre qué son las licencias libres, por qué son importantes, por qué son importantes utilizarlas para subir fotografías a Wikipedia, qué implica subir una fotografía o una imagen a Wikipedia y finalmente podremos tener una pequeña sesión de cómo subir una fotografía a Wikipedia. Una vez que ya hayamos tenido esta pequeña explicación, esta pequeña presentación de por qué es importante compartirlas y qué implica el hecho de que estén las fotografías en Wikipedia. y en Internet en general. Hola, Salva. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Creo que se ve un imagen de felicidad, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pero aquí estoy, me estoy moviendo, parece que no. Muy bien, pues sin más preámbulos, te doy la palabra y te estaré viendo atendiendo a cualquier lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te permiten? Ok. Te veras que no me veo. Bueno, espero que no escuchen bien al menos. Eh, pues básicamente lo que hoy debemos explicarles es un poquito la licencia de Creative Commons y su relación con Wikimedia Commons. El hecho de que las fotografías se suben a Wikimedia Commons y las pone a disponibilidad de todo el público general. Permítame. Perdón, como que por un momento me salió. Aquí se ve nuevamente. Sí, tuve un pequeño problema por ahí y ya. Bueno, el hecho, como les comentaba, es que tuvimos algunos... Wikimedia Commons siempre es como una... es la parte visual de Wikipedia. Wikipedia usa todas sus imágenes a partir de este repositorio general que se llama Wikimedia Commons. Wikimedia Commons utiliza una licencia que conocemos como Creative Commons. Me gustaría dar primero un repaso general en la parte un poquito jurídica de lo que es Creative Commons. No lo voy a hacer tan pesado. No necesitamos que sean totalmente expertos en la parte jurídica de Creative Commons. Pero que sí que entiendan sus generales de por qué y eso les permitirá entender la razón de ser de muchas políticas de Wikimedia Commons. Y por qué de repente la comunidad de Wikimedia Commons y de Wikipedia en general está muy picky en materia de derechos de autor, en materia de copyright, en materia de evitar el plagio y evitar la violación de otros derechos. Es muy importante saber que si una imagen violenta tentativamente puede voluntar a alguien a otro, algún derecho de terceros, las políticas de Wikimedia Commons es retirarla, así sea preventivamente, en lo que se resuelve si realmente existe un derecho legítimo, pero no, y mira cómo es la retira, para evitar problemas de jurisdicciones, demandas y cualquier otro problema. Además, esto garantiza que los proyectos de Wikimedia se mantengan libres, porque si tú utilizas una imagen que a su vez fue tomada de otra persona sin derechos o sin autorización, tú estás plagiando. Entonces, estas políticas también son una forma de proteger a todos los usuarios y usuarias del mundo a que puedan usar libremente y sin incertidumbre jurídica o económica las imágenes de Creative Commons. Bueno, voy a avanzar un poquito más en la presentación. Lo primero que me gustaría recordarles es que son las licencias libres. Bueno, aquí tengo una definición, a lo mejor está un poquito pesada, pero lo hacemos rápidamente, no nos vamos a meter tanto, pero si alguien no tiene así como el antecedente, ¿qué es una licencia libre? Bueno, aquí tengo una definición. Las licencias libres son contratos civiles que establecen derechos y obligaciones en materia de derecho de autor. Esa es la parte que abajo nos tenemos que quedar, porque son como las permisiones o son aquel documento que nos permite autorizar a una persona respecto a nuestras creaciones, a nuestras obras artísticas, como dice la ley. Otorgando, eso sí, y eso es lo que lo hace libre, otorgando las libertades básicas que vienen copiadas o que venimos heredando del software libre, que son los que se utilizan, hacer las derivadas y compartir y compartir. Respecto a trabajos creativos, sin limitaciones de tipo legal, es decir, nadie me ha venido a demandar, económico, es decir, sin pago de rebeldías, o técnico, sin algún software que venga a inspeccionar ni Harvard, ni Harvard para saber si lo que usted está utilizando legítimo o no, lo que conocemos como el DRM. Precisamente esta definición sintetiza a grandes rasgos que las licencias Creative Commons también están dentro de este tipo de licencias libres. Las licencias Creative Commons son solo una de las licencias libres, hay otras muchas. En este específico como una licencia para creaciones específicas no determinadas como software. Es decir, las creaciones artísticas como escritos, como fotografías, como pinturas, etc. Todo lo que conocemos bajo el tejido, bajo la letra de derechos de autor, entraría dentro de lo que es Creative Commons, pero por la licencia de libras hay muchas. Entonces, me quedaría con eso, uno, que estamos hablando de derechos de autor, dos, que nos dan estas libertades que son muy importantes para el desarrollo de la cultura libre, y tres, que no tenemos limitaciones, porque si viene a limitarnos, bueno, automáticamente también nos está quitando estas libertades. Todos conocemos el esquema común del copyright, el todos los derechos reservados, en donde los derechos de autor siempre nos dicen, no todos los derechos, mis derechos, como autor, como autora, están totalmente reservados para que una persona la gestione, o para que una persona no pueda hacer ciertas cosas porque yo soy el titular. Entonces, vemos en otros discos, vemos en nuestra música, vemos en televisión, que siempre te dice, la típica R para inglés, o la C para marca registrada, etc. de autor, todos estos esquemas de licenciamiento en donde todos los derechos se reservan para una persona, y no podemos hacer nada nosotros, algo consumir y no interactuar con el producto. Podemos escuchar la música, pero no podemos reproducirla, no podemos cantarla nosotros, porque ahora estamos en una relación de copyright, y con eso obtenemos algún lucro. Entonces, este esquema es un tradicional de copyright que conocemos, y el derecho de autor que propone Creative Commons precisamente es dentro del esquema de derechos de autor, pero no necesariamente bajo todos los derechos reservados, sino algunos derechos reservados. ¿Qué derechos se reservan? Precisamente tenemos que entrar rápidamente a explicar un poquito del derecho de autor para conocer esto. El derecho de autor siempre lo hemos proscibido como un esquema muy duro, muy rígido, y me encanta tener el ejemplo de la esfera así totalmente como el átomo, que es indivisible, duro. Y decimos, bueno, el conjunto de los derechos de autor son estos, y los derechos de autor siempre están en un contrato, que se le da a un músico, a un escritor, su contrato de edición literaria, su contrato de radio y fónico, y son los que vienen en el contrato que tienen que darse absolutamente, y no los podemos mover. Realmente, dentro de los derechos de autor viven dos principales derechos, que es importante que sepamos, los llamados derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales están relacionados con la persona, de hecho, hay quien en alguna teoría están expuestos como derechos humanos, por la idea de que están relacionados con la fama personal, que están relacionados con el nombre del creador, y que ese nombre esté relacionado con la obra creativa. Es decir, lo que se conoce como, en términos más legales, es como la fraternidad de la obra. A mí incluso me gusta hablar de la maternidad de la obra, para que no nos quedemos bajo el esquema patriarcal del lenguaje del derecho. Pero bueno, la fraternidad, la maternidad de la obra, se refiere a los derechos morales, y son un conjunto de derechos que se relacionan al bono, su nombre, respecto a la obra. Así que también implica, por ejemplo, el derecho a retirar una obra que está siendo mal empleada del mercado, ya sea en internet, ya sea en los espacios públicos donde se representa, donde se utiliza, etc. Entonces, todos estos derechos relacionados a esta fraternidad de la obra, los conocemos como derechos morales. Es muy característico los derechos morales, que es que duran para siempre. No son imprescriptibles, es decir, el paso del tiempo no los consumen, y no se les puede embargar, no se les puede vender, no pueden ser objeto de ninguna otra transacción a través de contratos. Entonces, esos sí se quedan como un núcleo duro, y por eso me gusta ejemplificarlo con lo de la toma. Un núcleo, bueno, que en cierto sentido no se puede tocar, pero tenemos alrededor de los derechos patrimoniales, que esos derechos patrimoniales sí podemos hacerles moneda de cambio en nuestros contratos comunes, que están relacionados con la explotación de la obra, es decir, con el lucro que podemos obtener de una obra creativa. Entonces, estos derechos patrimoniales pueden ser el derecho de vender mi obra, el derecho de otorgar licencias, el derecho de otorgarle a una sociedad gestora de derechos que me represente, o dividir mis derechos, es decir, a fulano que le doy el derecho a ejecución, pero al otro fulanito le doy solamente los derechos a reproducir la obra. En fin. Estos derechos patrimoniales siempre juegan constantemente dentro de los contratos como los derechos que suben y bajan en el momento de las negociaciones. De hecho, los derechos patrimoniales a diferenciales morales se extinguen después de un tiempo, y esos son los que a veces nos dan un problema de que hoy no pueden usar la obra de Juan Rulfo porque su viuda todavía nos está cobrando los derechos de otorgar, las hechosas regalías. Entonces, tenemos plazos para la extinción de cada uno de los derechos patrimoniales. Este taller les muestra más o menos cuánto duran los derechos dependiendo del tipo de obra. Las obras literarias, que son las que más duran, duran 100 años y son post-mortem. Es decir, que una vez que murió Juan Rulfo, tenemos que contar desde su fecha de muerte, 100 años después, y al primero de los 9 años que se cumplen los 100 años, se extinguen los derechos y entra a lo que conocemos como el dominio público. Cuando los derechos patrimoniales se han extinguido, entramos dentro del ámbito del dominio público, es decir, nos pertenece a todos y todas. Y de las obras fotográficas, plásticas y gráficas, 100 años, los artistas interpretan 75, los editores encuentran entre los fonogramas 75, los fonogramas 50, la radiodifusión 50. Como verán, son términos muy amplios. Y bueno, en una obra literarias, fotográficas, plásticas y gráficas, tenemos prácticamente todo el acero cultural capturado dentro de los derechos patrimoniales de cierta persona. Y bien capturado, porque en ese momento, mientras estén bajo este esquema de explotación, no podemos consumir nosotros sin hacer todo un rejurídico-económico y a veces hasta técnica, pero ahí no va a producirlo porque hubiera venido a demandar. Igualmente, muchos de nosotros no utilizamos a través de internet, a sabiendas que estamos violando, pero con ese temor, y de que, bueno, mientras no nos cachen, no, pues todo está bien. ¿Qué es lo que hizo? Fue tomar este núcleo de iros y derechos, es decir, no, no, les pienso. Estos derechos están conformados por otros derechos más pequeños. Y precisamente si pulverizamos estos derechos, por lo mejor podemos otorgarle a algunas personas unos y otras personas otros. Incluso, si yo tengo el derecho a cobrar, podría ser tener el derecho a no cobrar y a darle gratuitamente. si lo veo a través de internet, a lo mejor no necesito o necesito así a una persona que utilice la misma licencia que estoy utilizando entonces lo que hizo Platinum Commons fue ver esas partículas subatómicas de este núcleo duro que eran los derechos morales y patrimoniales y dividirlos un poco, y dijo bueno, los derechos morales son imprescriptibles, son memorables, eso los dejamos intocados pero los derechos patrimoniales si los podemos dividir, entonces crearon las distintas licencias, las distintas cláusulas de este contrato civil que son los Creative Commons para entender y darle a entender a las personas que derechos y que obligaciones les estabas dando y son las dichosas cláusulas que son realmente cláusulas pero que nosotros conocemos como imágenes que utilizamos en las licencias Creative Commons la licencia que está arriba a la izquierda, el demonito que es precisamente la atribución, es el derecho moral y nosotros son los derechos patrimoniales, el derecho moral para una vez que está presente en todas las Creative Commons salvo aquella referencia a dominio público el derecho de compartir de la misma manera, que es el signo de igual el derecho de cobrar o no cobrar, que en este caso sería no cobrar porque esta es el signo de presos con la prohibición y por último la C del clave, que es el dicho símbolo del copilet que es precisamente compartir con la misma licencia entonces de esta manera lo que hizo fue pulverizar y es de generar el sistema de derechos moral, diciendo a ver, tenemos estas cláusulas podemos hacer diferentes formas de otorgar derechos y obligaciones a través de internet al público general y cuando mezclas cada uno de estos elementos resultan en seis distintas combinaciones que son las licencias Creative Commons en donde cada una de ellas a través del simbolito le decimos tú puedes usar o no reusar tú puedes cobrar o no puedes cobrar si está presente el simbolito de no cobrar pues no puedes obtener ningún grupo si no está presente, quiere decir que sí puedes cobrar y con estas combinaciones se generan las seis licencias conocidas y a partir de eso, bueno, cada uno te da un conjunto de hechos y obligaciones en su momento podemos compartirles esta imagen pero no determinamos tanto y no hablas cada uno en donde conforme vas avanzando en el número de obligaciones y derechos que les otorgas pues obviamente vas avanzando también en el grado de restricción hacia las personas entre más obligaciones le conoce la persona más restrictivo es tu modelo al punto que te acercas al modelo típico de copyright que se llama todos los derechos reservados cuando no están todos los derechos reservados cuando decimos que hay algunos derechos reservados y ese espectro de algunos derechos reservados son todas las licencias Creative Commons y conforme le vas quitando obligaciones y le vas otorgando libertades te vas acercando a un esquema de mayor libertad si viene en el esquema hasta arriba lo único que le estás pidiendo a la persona es el atribuir es decir, el simbolito y nada más y todas las libertades que pueda tener a día de esto, es decir, si lleguemos la tabla más arriba lo que está es, ya ni siquiera los derechos morales tenemos que atribuir entonces lo que está bien es el dominio público que es como, no es una nada jurídica el contrario es un conjunto de derechos otorgados a todas las personas de una manera colectiva y de una manera generalizada y sin una otra entonces arriba es el dominio público que también es muy deseable y que también en Regina Común utilizamos en Wikimedia como casi todos los proyectos de Wikimedia incluyendo Wikipedia ustedes si visitan sus proyectos habrán visto que al momento de guardar en sus proyectos aparece una pequeña cláusula donde les dice que ustedes están accediendo a donar su trabajo escrito a través de la licencia Creative Commons by Shadowlike pues esa es la licencia todos los proyectos de Wikimedia eso no significa que en Wikimedia Commons solamente imágenes con CSS by Shadowlike o QF Commons compartir igual perdón, atribuir y compartir igual sean las únicas que acceden a Wikimedia Commons no, Wikimedia Commons podemos subir imágenes que tengan ese estándar o cualquier otro semejante de licencias libres cualquier que sean o cualquier otra menos, es decir, menos restrictiva es decir, que en Wikimedia Commons aceptamos Creative Commons solamente con atribución o dominio público definitivamente dominio público es uno de los mejores amigos de Wikimedia Commons si son las licencias libres por ejemplo, las de MIT la licencia de, ¿cómo se llama?, la fotografía libre a licencias GND, etcétera entonces, todas estas otras licencias que sean compatibles con este esquema de compartir igual y atribuir son compatibles con Wikimedia Commons no así las que sean más restrictivas ¿por qué? porque de esta manera cuidamos a nuestros usuarios si le pusiéramos a la Creative Commons la cárnsula de no-commercial y eso es un error muy común en que en Wikimedia Commons es que de repente digo yo tengo mi trabajo en Creative Commons ¿por qué no le puedo consumir a Wikimedia Commons? ah, es que le pusiste en un commercial el no-commercial está diciéndole a la persona ¿sabes qué? no puedes cobrar por el trabajo que yo genere entonces, si no puedes cobrar al momento de compartirlo las personas de repente dicen ah, bueno, puedo hacer todo menos cobrar y en Wikimedia, Wikipedia y todos los proyectos de la familia Wikimedia lo que vemos es que la gente tenga todas las libertades incluso si una persona quiere lucrar con eso porque así lo necesita puedo hacerlo yo siempre pongo el ejemplo de que si tú reunes diferentes artículos de Wikipedia los imprimos, los imprimos, los impastas y los vendes como libro lo puedes hacer conforme a esta licencia es claro, si hay alguien que te quiera comprar lo que está publicado en Internet pues, claro pues, si está de alguna vez que lo ha dado, que a lo mejor la pasta o la calidad del papel bueno, adelante es cosa a esta persona no tú tienes libertad de hacerlo sin que puedan venir los autores a cobrarte lo mismo pasa con las imágenes necesitamos que tengan todas las libertades para garantizar una verdadera cultura libre en el ecosistema de Internet así las cosas nuestro sistema está volvemos a nuestra tabla de libertades y no libertades de las licencias que certificamos y podemos visualizar de esta manera que a partir de la compartir igual para cualquier otra licencia de libertad están admitidas en Wikimedia Commons son totalmente bienvenidas o después de este conjunto de libertades es decir, a partir de la no comercial y cualquier otra con mayor restricción no son bienvenidas a Wikimedia Commons entonces, trato de garantizar que la imagen que le hacen subir de alguna manera estas licencias o cualquier otra con esas mismas libertades si tiene alguna con estas restricciones lo sentimos no podemos subirla porque necesitamos garantizar la mayor libertad para tratar de economizar un poquito el tema de con una que va a ser las preguntas básicas tematizar tu fotografía para ver si lo puedes subir o no o si puede representar un problema subirla en Wikimedia Commons es muy conocida a la comunidad de Wikimedia Commons porque da muchos es muy pedemática incluso para los usuarios que tienen mucho tiempo utilizando tu Wikimedia respecto a qué milagres pueden subir suena es muy vocal la comunidad de Wikimedia Commons en la defensa de los derechos de autor y en la defensa de derechos de terceros entonces si de repente a veces se sienten frustración porque en Wikimedia les borran los artículos bueno en Wikimedia Commons también te da mucha frustración porque les borran las fotografías que ustedes subieron muchas veces problemáticas las resumen de las siguientes preguntas como para cuestionarnos y decir ah por esta razón me la van a borrar mejor tengo que verificar mi información o verificar el modelo de licenciamiento para tratar de asegurarme que mis imágenes van a estar en Wikimedia Commons entonces paso a esto no sé si en ese momento me gustaría hacer una pequeña pausa respecto a las creatives commons si alguien no tiene ningún problema seguimos adelante bueno entonces ¿cuáles son las preguntas básicas que tenemos para determinar los derechos de las obras? bueno la primera que yo siempre me gustaría que se hiciera es la autoría ¿quién es la persona creadora? ah yo soy la persona creadora que maravilla no tienes ningún problema porque tú tienes todos los derechos de esa de esa de esa obra creativa no necesitas eh la autorización de ninguna otra persona ah bueno es que no es mía es que alguien que no sé pues hasta que no sepamos una vez recavemos la autorización a esa persona podemos subir la Wikimedia Commons es muy común que de repente damos una fotografía que nos sirve para nuestro artículo de Wikipedia pero que está rodando en internet y que simplemente la queremos subir la collineada como es porque queremos ilustrar nuestro artículo lo siento no es posible hasta que esa persona de autorización o ¿y cómo sabemos si la autorización de la página si le puedo usar una licencia Creative Commons a su página ya sabemos que tenemos esa autorización para eso son Creative Commons para precisamente dar estas autorizaciones sin necesidad un contrato por escrito porque contrato está pero está en línea entonces ya tenemos esas garantías entonces verificamos que licencia tiene la página verificamos si está en un almacenamiento de fotografías que tiene ese licenciamiento como para un de Flickr tiene un modelo de licenciamiento Creative Commons algunas fotografías pero verificamos entonces siempre preguntamos ¿quién la creó? no es algo generado por realidad virtual o inteligencia artificial lo que ustedes quieran checamos quiénes son los titulares de esa inteligencia artificial y qué derechos nos están otorgando a través de esa página entonces siempre preguntamos ¿quién es la persona creadora? la persona creadora siempre va a tener de origen la titularidad de los derechos de autor la siguiente que yo les siempre les les cuesta es la complejidad de la obra es una obra colectiva es una obra derivada es decir ah yo tengo los derechos porque yo lo creé pero yo nomás puse la voz la música la puso mi amigo como uno fue el bajo el otro fue la guitarra bueno esa es una obra colectiva tenemos que preguntarle y recabar a cada una de las autorizaciones de cada uno de ellos para evitar cómo es algo complejo recabar la autorización de terceras personas es posible si se dan en esa problemática yo les les comentaría contacten a Wikimia México porque tienen que hacer un pequeño procedimiento que se llama parte de la red eso en donde a través de un sistema de tickets solicitamos a una persona de Wikimia que verifique la autorización del visto bueno y ya podemos acceder a subir a la fotografía pero si nada más sabes tú y la persona no tiene complejidad la obra solamente después de la creadora adelante no tiene mayor problema pero también piensen en una obra derivada obras que se generan a través de otras obras que implican una colectividad de obras es decir que estamos conjuntando varias cosas en una sola por eso por ejemplo la imagen de la escrita habla mucho de eso pensamos a cuántos niveles tiene mi obra la fotografía de una pintura entonces tú eres el titular de tu fotografía del talento invertido en tomar la cámara dar el ángulo tocar la luz y darle click al botón pero las personas a su vez hay una persona que fue titular del esfuerzo de hacer el óleo de hacer las mezclas correctas de pintura y todo el talento invertido en la obra plástica entonces aunque sea tu fotografía dentro se visualiza la obra de otra persona imaginen esto ya en un nivel multimedia pues no multimedia porque son múltiples medios en donde de repente tenemos una gran cantidad de trabajos una película por ejemplo en donde tenemos derechos del sonidista del fotógrafo del director del productor de los actores entonces son obras complejas de repente también en nuestra fotografía tenemos que pensar qué derechos puede contener porque nosotros tomamos una foto de un paisaje y nos damos cuenta que un paisaje está tal vez una escultura está una pintura está una persona actuando entonces estamos capturando varios otros derechos de autor de los que tenemos que darnos cuenta entonces esas son obras derivadas son obras complejas y tenemos que pensar en los diferentes niveles de complejidad de nuestra obra y a mí se me gusta hacerlo para lo más complejo imagínate que tú estás tomando una captura de pantalla de una película donde tú ves la película adentro está utilizando una pintura y además está la actuación de cierta persona a los derechos de esa persona entonces tienes la película de los derechos de la pintura y cada vez se puede ir complejizando más y de repente nomás nos damos cuenta de lo que nosotros hicimos pero no de lo que capturamos que tiene muchos niveles de complejidad como la realidad misma si el lugar es público o privado estoy dentro de una casa estoy dentro de un lugar que no se considera público y totalmente un problema que cuando estés capturando fotografías dentro de un lugar que no es público estés violentando los derechos de las reglas porque puedes desde la privacidad misma y que tenga reglamentación específica de ese lugar es público no tenemos una una de la ley de derechos de autor que se llama la libertad de libertad de la mano de la mano de la mano de la mano que está accesible al público en general y que la obra también se puede ver por el público en general automáticamente tienes esta garantía de libertad de tu programa y nadie te va a venir a decir nada sobre tus derechos de autor es una restricción de tu autor donde el autor no puede decir nada este esquema de las culturas públicas las calles el público en general que esté en las calles los edificios todo lo que sea visible desde la vía pública es posible fotografiar entonces tenemos esta gran libertad que nos permite ilustrar grandes cantidades de nuestras ciudades grandes cantidades de nuestro patrimonio artístico nuestro patrimonio arquitectónico sino de programa al contrario con una garantía específica de la ley en donde se nos otorga esta capacidad otra cosa que te pregunto la jurisdicción que la ley de este lugar me permite tomar esta foto aquí en México ya sabemos que termina libertad de panorama la ley de México nos dice que fotógrafa a una persona dentro de un conjunto de personas no hay mayor problema pero si está en primer plano puedes tener todo implicado derechos de terceros que podemos obtener fotografía del patrimonio arquitectónico que podamos reproducir cosas que están en el dominio público pero no sabemos si están garantías novedades por ejemplo la ley de Bruselas de hecho elijo decirles el ejemplo de Bruselas por el hecho de que en Bruselas no existe libertad de panorama si tú tomas una fotografía de una escultura que está en un espacio público en un parque no puedes subir la internet porque ahí no hay esa libertad y el autor todavía tiene derecho de exigirte regalías por la reproducción de su obra en México afortunadamente no y ojalá no haya reformas en ese sentido sino al contrario se extienda más este derecho entonces siempre pregúntate si estás en un país donde te permite eso e informate puedes preguntarnos a Creative Commons México o a Wikimedia México estudiar en este país si no sabemos nosotros con gusto contactarnos con la legislación o con los expertos de este país y aliados del movimiento de cultura libre para que nos digan si es cierto o si se puede o no y finalmente los derechos de terceros que a veces es un problema muy común violentan los derechos de privacidad a la personalidad de otra persona al subir esta fotografía estoy subiendo la fotografía de un niño o de una niña estoy subiendo la fotografía en primera de plano de una persona que puede ser reconocible nosotros por ejemplo en Quimera México y en Catecto de México cuando hemos prohibido la subida de fotografías de marchas por ejemplo la última del 8 de marzo siempre sugerimos que se suban las fotografías donde no se puede reconocer fácilmente a las personas no porque nosotros debemos hacer nada sino porque a través de las fotografías podríamos poner en riesgo a terceras personas de su ejercicio legítimo que protesta pero que gobiernos o que otras instituciones o que personas o intereses de los más o personas con las intereses más lo que ustedes traen esta fotografía reconocen y darles alguna clase de implicación o comprometer su seguridad personal entonces siempre pensamos en los derechos de las personas y a veces siempre preguntan oye ¿puedo tomar una fotografía? pues el hecho de que la persona esté posando para una fotografía y hay cierta presunción de que hay autorización de esa persona para ser fotografiada pero pues de preferencia sea lo más explícito posible oye ¿puedo tomar una fotografía porque la voy a suerte a un criterio? y eso puede ser muy útil para cuando tomamos fotografías de personas para biografías vamos a subir la fotografía nuestra autora favorita la encontramos en una convención oye ¿te puedo tomar una fotografía? sí y ya con eso lo podemos subir perfectamente a Wikimedia Commons no tiene ningún problema de estos no tiene fácil yo creo que con esto un 80% de posibilidades de que vas a tu fotografía puede ser subida a Wikimedia Commons y está compatible con las ¿cómo se llaman? las políticas generales de Wikimedia Commons respecto a fotografías entonces de ahí no queda otra cosa más que invitarte a subirla si necesitan una visión acerca de las políticas de Wikimedia Commons les recomendaría que dentro de Wikimedia Commons en el buscador pongan Commons dos puntos licensing y pueden encontrar todas las políticas de Wikimedia Commons a Wikimedia Commons y también pueden encontrar muchos informes bajo Wikimedia Commons dos puntos copyright tags como hashtag pero no es el tag de etiquetas de copyright copyright y pueden encontrar todas las etiquetas que puedan ser admisibles en Wikimedia Commons Wikimedia Commons que cualquier otro proyecto de Wikimedia tiene sus políticas tiene su comunidad y pueden saber a través de esto quise ser muy breve respecto a la parte jurídica de Creative Commons porque si no podía exceder de tiempo por muchísimo tiempo por hablar de esto fácilmente dos horas pero quise hacerlo más sintético a una demostración que va a ser clara de cómo subir ya concretamente las fotografías de Wikimedia Commons ya la parte jurídica sabemos cómo sí y cómo no entonces pues manos a la obra hay que meternos a la página hay que tomar nuestra fotografía y cargarla y ahorita claro no voy a hacer una demostración al respecto para que las dudas que tengan ustedes sobre el sitio a través de las preguntas que van a su muy concretas que van a responder muchísimas gracias a todos muchas gracias Salva por esta muchas gracias Salva por esta explicación es el cambio de todo gracias por esta explicación sobre todo lo que tenemos que considerar al tomar una fotografía y al compartirla en sitios como Wikimedia Commons por acá por acá nos mandaban saludos Luis José Luis Fredo Cristian incluso documental muchas gracias un saludo de vuelta ahora vamos a pasar a directamente ver cómo podemos subir una fotografía a Wikimedia Commons ya que hayamos considerado todo lo que nos platicó Salva ya que estemos seguras de que nosotras queremos compartir una fotografía que hayamos tomado y que creemos que puede complementar y que puede ilustrar el el artículo de Wikipedia entonces ahora voy a compartir mi pantalla lo primero es vamos a ir a la página de Wikimedia Commons ustedes la pueden buscar así commons Wikimedia .org o directamente en un buscador en la Wikimedia Commons y aparece la portada ahora a diferencia de Wikipedia en la que nosotras podemos editar de manera anónima para poder compartir fotografías en Wikimedia Commons es necesario crear una cuenta de usuaria ¿por qué? porque necesitamos si alguien va a utilizar nuestra foto necesita poder tener a quien atribuirle esa fotografía entonces si ustedes no tienen una cuenta en español o una cuenta en Commons perdón se van del lado superior derecho a crear cuenta y bueno aparece un pequeño formulario similar al de Wikipedia nombre de usuario con reseña correo y ya pueden crear su cuenta si ustedes ya tienen una cuenta en Wikipedia ustedes pueden usarla de nuevo no es necesario crear una nueva cuenta se utiliza la misma cuenta de manera general para todos los proyectos Wikimedia entonces nos vamos a entrar y listo ya pueden entrar con su cuenta de usuario en la parte superior pueden cambiar el idioma en esta parte ahora para subir una fotografía podemos irnos del lado izquierdo donde dice subir un archivo o de este lado que va el blog le damos click ahora si es la primera vez que ustedes van a subir una fotografía les aparecerá esta pequeña infografía acerca de que implica subir su fotografía a Wikipedia a Wikimedia Commons en una forma un poco resumida sobre lo que nos acaba de platicar Salva pueden omitir este paso en el futuro y le dan siguiente aquí ustedes van a seleccionar las fotografías que quieren compartir yo tengo acá seleccionada mi foto voy a abrir listo mis archivos se han recibido por el futuro voy a continuar ahora aquí es donde viene la información acerca del derecho del autor que mencionaba Salva hace unos momentos depende de la situación puedo dar la opción de este archivo es mi propio trabajo y aquí se lo digo yo la propietaria de los derechos de esta obra cedo de manera irrevocable a cualquiera el derecho se utiliza esta obra bajo la licencia Creative Commons atribución Sharealike 4.0 en el caso de que yo no sea la autora de esta obra pero por ejemplo le encontré encontré una fotografía en un sitio o en una plataforma como por ejemplo Flickr que suele tener una contraseña una licencia similar primero primero tengo que verificar que la licencia sea la misma sea compatible y ya puedo decir este archivo no es un propio trabajo y subirlo directamente de donde viene la fotografía y quienes son los autores de esta obra y de nuevo puedo compartir o hacer una variación en cuanto a el tipo de licencia que mencionaba Salvador siempre que sea compatible el propietario publicó su foto previamente con Flickr los derechos que educaron en Estados Unidos fue hecho por el gobierno de Estados Unidos otro motivo o la información en internet y no estoy segura es muy posible que si ustedes eligen estas opciones las fotografías sean eliminadas porque no habría forma de comprobar a quien pertenezco entonces como en este caso la fotografía si es mía este archivo es mi propio trabajo y me voy a siguiente ahora en esta parte es donde yo voy a anotar los datos y la información sobre la propia fotografía hay que tratar de añadir nombres que sean que faciliten la búsqueda de Wikimedia como de la imagen de Wikimedia como pensemos que este repositorio a diferencia de Wikipedia no hay una versión para cada idioma simplemente todas las personas de todo el mundo comparten sus fotografías que en este micro sitio en Wikimedia entonces pensamos que millones de fotos y es importante poder tener un nombre sencillo y directo que nos permita localizar fácilmente la fotografía en este caso este es el título de la imagen que va a aparecer más fácilmente más fácilmente en la búsqueda en cuanto a leyenda voy a en leyenda yo puedo ser un poco más extensa en cuanto a la explicación de la fotografía de qué se trata en dónde se encuentra qué es de qué va la foto y en este caso se trata de una figura de un hombre maya que se localiza en el templo de la serpiente emprimada en el sitio arqueológico de Sochicato la fecha esta foto fue y finalmente las categorías en el caso de las categorías es recomendable que ustedes puedan localizar o que puedan buscar previamente qué categorías encuentran en la fotografía si ya existe la categoría y si no ustedes pueden crearla también en este caso ya está esta es la categoría de Sochicalco también hay ocasiones en las que es más común encontrar que las categorías se encuentren en inglés entonces pueden buscar o probar diferentes formas de buscar una categoría que no se adecue a lo que representa la fotografía una vez que haya completado estos datos me voy a publicar aquí me solicita que pueda añadir metadatos en cuanto a la fotografía los metadatos son los datos de los datos y que yo pueda poder vincularlo a Wikidata Wikidata es esta base de datos libre también de la fundación Wikimedia y que nos permite poder vincular todos los artículos e imágenes a partir de una misma estructura entonces aquí yo puedo añadir la declaración de que esta fotografía pertenece a aquí está aquí está sitio arqueológico localizado en el municipio de Milagra este como aquí lo pueden ver es todavía un paso opcional entonces lo pueden omitir pero si en este caso ya no encontré la puedo dar con publicar datos para que esta fotografía se vircule también dentro de esta base de datos y dentro de Wikimedia Commons ahora aquí nos hace una presentación sobre una herramienta puede subir notificaciones con las cargas con las etiquetas pendientes pues le puedo dar que sí y aquí me dice muchas gracias por su fotografía esta fotografía ya está disponible en en Wikimedia Commons ya la puedes utilizar ahora ¿cómo puedo hacer para utilizar esta fotografía en un artículo de Wikimedia? ¿qué es lo que puedo hacer? y como recordarán en Wikipedia tenemos los tipos de editores el editor de código y el editor visual si yo estoy más familiarizada con un editor de código puedo utilizar este esta pequeña este pequeño regulón acerca de una descripción le puedo dar copiar o también puedo ir directamente a la fotografía que ya se va a encontrar publicada entonces ahora voy a Wikipedia al artículo que yo quiero utilizarlo que no tengo abierto es el sitio arqueológico y socialcalco me voy a acceder que carguen y ya está entonces voy a localizar el espacio en el que yo quiero integrar mi fotografía que en este caso es esta la circulación que está emplumada y como les comentaba puede ser de dos tipos puede ser que yo elija editar el código y copiar y pegar recordemos que como es código tenemos que mostrar la visualización antes de hacer algún cambio entonces se vería así hay que conectar mi foto ahora si yo quiero agregarla o si me siento más cómoda editando en un editor visual que es lo que tengo que hacer me salvo me voy a editar directamente y acá me voy a ir a este cuadro esta barra de herramientas que utilizamos para editar me voy a insertar imágenes y multimenio nosotras podemos hacer la búsqueda directamente a partir de este cuadro pero si nosotros ya tenemos la fotografía seleccionada con el nombre como es este caso simplemente puedo copiar y pegar y aparecerá el resultado acá está le doy insertar y dice viene información acerca de la fotografía las licencias la autora las medidas y le doy usar este mail una pequeña leyenda y le doy insertar voy a hacer voy arriba voy a bajarla un poco para que aparezca un que así en el que quiero listo aquí está justo en donde está la descripción la voy a soltar aquí y acá va a aparecer el en cuanto ya haya colocado la imagen que yo quiero con la descripción y lo haya colocado en el apartado en la sección que yo quiero que aparezca le puedo dar en publicar cambios y escribo una pequeña descripción y le doy en publicar si ha publicado tu edición la fotografía ya se puede consultar en wikipedia ustedes si entran el artículo ya pueden consultar esta imagen dentro de la misma página de wikipedia ustedes pueden encontrar información justo sobre la descripción cuando fue tomada la fotografía quien es la autora las licencias que tiene la fotografía lo que pueden hacer compartir remezclar con las siguientes condiciones tienes que dar la atribución y compartir con una licencia similar en que en qué página se ha utilizado esta fotografía en el archivo de wikipedia en español y aquí la la información sobre la categoría si yo le doy clic acá puede encontrar más fotografías relacionadas con el sitio arqueológico no es el chicalco el libro está escrito como patrimonio de la humanidad de la unesco y cuenta con todas estas fotografías ustedes pueden utilizar estas fotografías para lo que ustedes necesiten puede ser un artículo puede ser un libro para un cartel para sus clases y lo único que tienen que hacer justamente es decir a quien corresponde la fotografía pero ahí está todas las fotografías disponibles sobre el sitio arqueológico de su chicalco entonces a grandes rasgos así es como se sube una fotografía en wikipedia en wikimedia commons y se puede utilizar en wikipedia entonces regreso por acá y atendamos a las preguntas muy bien por acá jonathan nos pregunta subí un archivo y no le puse categorías aún puedo cambiar eso en que yo caso como lo hago si se puede cambiar si te das cuenta en la parte final de nuevo aparece esta pequeña aparecen las categorías estos pequeños iconos y luego esta pequeña ah perdón tengo el mismo para aquí la pantalla lo siento lo siento te vas a la fotografía que hayas tomado nuevamente te vas a la parte en la parte inferior donde viene la información de las categorías y en este icono de más justamente dice añadir una nueva categoría le das click ahí y puedes buscar por ejemplo sitios arqueológicos y aquí te dan las opciones que existen hasta ahorita andinos de américa de perú de guerrero y del perú entonces pues yo puedo colocarlo acá y le doy ok y bueno esta información me aparece así si yo digo uy me equivoqué siento que no era el sitio adecuado también lo puedo siento que no era la categoría adecuada también la puedo eliminar con este icono de menos que dice retirar y de nuevo se va la categoría el tema de las categorías aquí ya no aparece el tema de las categorías es importante considerarlo porque nos permite justamente agrupar de alguna manera específica la información de manera que las fotografías no se encuentren como aisladas o huérfanas dentro de todo el el mar de información y de archivos que se encuentran en Wikimedia Commons pero con esta parte esta me parece que es una pequeña aplicación que se llama Hotcat aparece y ya lo puedes agregar y quitar como puedes ver de una manera muy sencilla por acá preguntan de nuevo ¿cómo puedo encontrar una categoría? mi lo que yo hago generalmente es revisar o buscar fotografías que sean de un tema similar al a la fotografía que yo estoy tomando por ejemplo para sacar la fotografía para saber qué categoría utilizar en el caso de esta fotografía yo revisé fotos que ya estaban en el artículo entonces por ejemplo busqué específicamente la que estaba esa es la foto que acabo de tomar específicamente la que ya estaba en esta fotografía le di click me voy de nuevo a la parte inferior y vi que justo tenía la categoría de certificado entonces dije con esa fotografía puedo trabajar con esa categoría perdón y así es como la forma en la que a mí me ha funcionado poder buscar poder buscar fotografías relacionadas y poder utilizar esas mismas categorías por acá preguntan bueno como pueden encontrar la categoría es mejor subir categorías en inglés o en español por lo general yo trato o yo invito a que sea en ambas partes se sube en inglés porque hasta ahorita en mi experiencia por lo menos es más común encontrar fotografías que estén con esa misma categoría por ejemplo si yo busco Mexico City pues hay muchísimas fotos que ya están ocupando y que ya se encuentran en esas categorías sin embargo yo creo que una forma también y bueno porque también para pensando en personas de todo el mundo que quieran buscar fotografías es más fácil que las puedan localizar a partir de una búsqueda en inglés sin embargo creo que también es importante poder visibilizarlas si es que la lengua española es decir poder utilizar categorías que utilicen o que utilicemos en español y que nos ayuden también a localizar una foto desde nuestro propio idioma entonces yo recomiendo que si se puede hacer en ambas partes se utilicen dos o se puede utilizar en nuestro propio idioma no sé si tengan alguna otra pregunta si respondí también bien a sus dudas ok bien me parece entonces que podemos ir cerrando la presentación de hoy yo quisiera agradecerte Salva por haber participado por haber compartido con nosotras un poco de lo que es de lo que son las licencias libres de cómo las podemos utilizar específicamente en Wikipedia que es el caso que nos atiende y en internet en general la manera en cómo podemos aprender a utilizar fotografías y herramientas y recursos que encontramos dentro de internet dando la propia atribución y también animarnos a nosotras mismas a poder compartir y a poder participar de esta forma de colaboración por acá nos preguntan ¿puedo subir fotos personales? bueno como mencionábamos un poco hace un momento no es tan recomendable que podamos subir fotografías de personas como tal pensemos también que por ejemplo Wikimedia como tiene mucha esta parte de Wikipedia en cuanto a contenido enciclopédico entonces al subir fotografías debemos considerar esta parte por aquí Salvador nos quiere comentar algo al respecto la permisibilidad está es posible definitivamente puedes cargarlas como dice claro hay que tener en consideración pues derechos personales derechos de no voluntad por ejemplo pues la privacidad considera que al momento de subir la guía como estás teniendo a disposición de todo el mundo a través de un buscador muy potente entonces también como dice claro la pertinencia enciclopédica de las fotografías es muy importante porque puede que tú subas la foto en tu cumpleaños y de repente alguien la sube en un artículo que no te gusta o con estas convenciones del pedo pero pues te estás permitiendo hacerlo digamos que alguien quiere subir al sitio sobre las personas más fe del mundo y sube una foto de mi familia por ejemplo entonces abajo yo me siento ofendido porque porque suben esa foto pero yo al momento de subir la estra entregando a todas las personas ese derecho entonces simplemente pensemos qué tanto queremos alterar de nuestros propios derechos al subir una fotografía personal y de nuestra privacidad y si estamos conformes y conscientes con lo que hacemos pues sí adelante podemos hacerlo muchas gracias sí justamente es un poco pensar en todo lo que implica y todo lo que hay detrás de poder subir una fotografía a Wikipedia que aunque como ustedes lo acaban de ver técnicamente no es muy complicado pues implica o tiene que ver con muchas cuestiones legales de seguridad de privacidad entonces hay que ser conscientes de qué tipo de información queremos subir de quiénes están relacionadas o para qué queremos utilizar esas fotografías que puedan tener también un uso no sólo para nosotras sino para todas las personas que cualquier persona prácticamente puede utilizar no sólo en México no sólo en español sino prácticamente en todo el mundo no sólo en México listo entonces pues si no hay más comentarios o muchas dudas de nuevo quisiera agradecerle a Salva por participar y por compartirnos el día de hoy a todos y todas ustedes que nos acompañaron en vivo a quienes nos acompañaran también más tarde estaremos estaremos pendientes porque seguiremos compartiendo más información y más de nuestras experiencias sobre Wikipedia entonces de nuevo muchas gracias a todas a todos un abrazo muchas gracias Salva un abrazo